Hola, bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. Hoy vamos a hablar de los bototos o botas de vadeo. La importancia del equipo que hay acá y muchas veces no es muy considerada el momento de armarse un equipo y depende mucho de la experiencia o la historia de cada pescador. Yo me acuerdo que cuando partí pescando con mosca hace casi 20 años, no usaba ninguna de estas cosas, andaba en shorts y unas zapatillas que costaban lucas, de plástico, porque las hawaianas siempre terminaban rompiendo. Y lo pasaba bien, obviamente tenía 15 años, pero ahora que estoy más viejo, y como he hablado en otros vídeos, hay un tema de comodidad uno y por sobre todo de seguridad, porque la importancia de un buen par de botas de vadeo son variadas, desde la comodidad como comentaba, hasta una buena tracción en el río, incluso pasando por los dolores de espalda, o sea, si es que tiene un mal soporte, tiene mucho taco, además de tener problemas de dolor a los pies, que nos podamos caer en el río, también afecta nuestra espalda, por lo menos los más viejos cuando era más joven no me afectaba tanto. Entonces, un buen par de botas finalmente tiene que proveer una buena tracción para no caernos en el río, y estabilidad, en el sentido de, si se fijan, la mayoría son de caña alta, para proteger los tobillos, y obviamente el confort, y que no nos fallen, o sea, si estamos en el río y falla este equipo, nos quedamos sin poder badear, o vamos a quedar incómodo, vamos a estar echando de la bata el resto del día, o del viaje, si es que tenemos un solo par de botas y salimos a algún lado, y si nos fallan, es un tema. Entonces, para que se haga una idea como referencia, va a depender mucho, ya lo voy a hablar más adelante, de lo que se haga, pero un buen par de botas o bototos de badeo, piénsenlo como, por lo menos para las personas que hacen trekking, o les gustaba mochiler, etcétera, como un buen par de botas de caminata, o de hiking, o de trekking, con la única diferencia en los materiales, en las suelas, o el tema de tracción, y la capacidad de desplazar agua, que ya lo vamos a tocar más adelante, y el tema de la caminata, y este parangón que estoy haciendo, porque las botas de hiking, o de caminata, están pensadas para caminar todo el día, sin tener problemas, y normalmente llevando carga en la espalda, cosas que hacemos nosotros los pescadores, muy parecidos. Entonces, la idea es esa, poder soportar uno o más días, que voy a salir en una excursión de pesca, cómodo, sin dolor de pie, sin dolor de espalda, como comentaba, sin que nos caigamos al agua, etcétera. Entonces, ¿qué hacer para fijarme en qué bota comprar, o cómo elegir un buen par de bototos de badeo? Primero, que, como lo que ven acá, tenga, ¿cierto? Un buen soporte para los tobillos. Especialmente, si andamos en ríos, en donde hay mucha roca, o no solamente en los ríos, sino que la caminata que hacemos para llegar al río, es muy rocosa, porque la ventaja de esto, es que en el caso de que pisemos mal, nos protege mejor cuando torcemos el pie. Lo otro, la lengua, se los voy a mostrar en esta, en este bototo de acá. Lo ideal, si se fijan, es que llegue lo más arriba posible, porque independiente que el wader tenga una protección de grava, mientras más alta la lengua, más cosida hacia arriba esté, mayor o de mejor forma evita que entren roca, arena, gravilla, etcétera, que finalmente nos termina entorpeciendo el día de pesca, nos molesta, hay que andarse sacando las botas y esa gravilla, si es que estoy con calcetines de neopreno, me va comiendo el calcetino, me lo va dañando. Y lo otro es el tema del manejo del agua. ¿Por qué? Porque mientras estoy badeando un río, el agua entra y lo importante es que salga. ¿Por qué lo importante es que salga? No por un tema de que se me van a mojar los waders, los waders ya están mojados, los calcetines, etcétera. El tema está en que mientras más agua se almacene en un bototo más pesado, se me hace cada paso y al final del día voy a terminar cansado. Esa es la importancia de un buen manejo del agua. Ya vamos a hablar de los materiales porque también tiene que ver. El estilo va a depender mucho del tipo de pesca que hagamos. Si es que caminamos muy poco, normalmente pescamos en bote, nos gusta hacer más float, etcétera, entonces no es necesario comprarse un bototo que tenga o sea heavy duty en el sentido de que tenga materiales muy resistentes. Se puede escoger un bototo que sea más liviano y que tenga materiales menos resistentes, pero al ser livianas me van a dar un tipo de comodidad diferente y por eso es que digo que depende del tipo de pesca. Si badeo todo el día en un río, perdona, me gusta mucho la pesca en un río, entonces tenés que tratar de buscar un equipo o un bototo que sea más heavy duty. También existen zapatillas, yo no tengo, pero las zapatillas de badeo básicamente se utilizan en lugares en donde haya una facilidad en la caminata, que no hayan rocas, que no vaya a torcer el tobillo. Voy a hacer el parangón, no es ideal hacerlo en la playa, pero si se imaginan una playa, ese es el tipo de facilidad de caminata para elegir zapatillas en vez de bototo. Y las suelas, tenemos distintos tipos de suelas. Hay suelas de fieltro, como la que tengo aquí, que es mejor que la gómana en el sentido de que se agarra mejor e indiscutible y lamentablemente se gasta más rápido. Hay un tema de leyes, en algunas partes del mundo no se puede pescar con suelas de fieltro y si quieres ayudar a evitar la expansión de sustancias no deseadas como el dídimo, los caracoles, etcétera, es tratar de evitar la suela de fieltro. Y como digo, la diferencia con la goma es que se gasta más rápido si pueden fijarse. La goma obviamente dura mucho más, es mejor la goma para caminatas más largas, porque nuevamente vuelvo a hacer la analogía con las botas de trekking o de caminata, porque obviamente una suela de goma, como la que está aquí, está diseñada para caminar. Bueno, en este caso, por ser botas de bebeo están diseñadas para tratar de mantener un buen agarre con el fondo del río, pero es mucho más cómodo para caminatas en las que, no sé, pues tengo que llegar a un río, pero para llegar al río tengo que hacer dos o tres kilómetros de caminata, es mucho mejor la goma. Por lo tanto, en el caso, la goma para las caminatas largas es mucho mejor dentro y fuera del río. Sin embargo, hay que tener cuidado con qué goma comprar. Idealmente, la goma tiene que ser Vibram o de algún tipo de calidad. ¿Por qué? Porque el compuesto de la goma, si es de mala calidad, se va a gastar muy rápido, incluso más rápido que el fieltro. Entonces ahí hay que hacer un trade-off y hay que investigar un poquito lo que se está costando. Ahora, como la goma tiene problemas de tracción, uno se ayuda con, mejor conocidos como STATS, que básicamente son tornillos de roscalata con cabeza cuadrada y, en este caso, como es diseñado para la pesca, tiene unas salientes que permiten un mejor agarre en los fondos rocobos o doconal. Entonces, si voy a tener suelas de goma, ideal poder contar con esto porque se pueden sacar y poner. ¿Por qué es importante sacar y poner? Porque si es que es el único bototo que tengo y no tiene suele estar cambiable, y me voy a subir a un bote de goma, usualmente los guías piden que se retiren los studs o pernos porque dañan el bote. Por lo tanto, siempre pueden andar con la herramientita para poder sacarlo y no dañan los botes. Ahora, a las suelas de fieltro también se le pueden colocar, usualmente, como son mejores y la tracción es mucho mejor, no se coloca. Pero también hay suelas de fieltro o botas de vadeo que vienen con suelas de fieltro y partes o puntas metálicas para mejorar el agarre. Y si no las tiene, también se puede comprar. Otro truco es que no necesariamente tienen que comprarse una marca en particular. Yo aquí en este caso tengo los Orbeez Posi Grip, que tardan 30 dólares. Se puede comprar una roscalata de este tamaño, que debe ser más o menos un centímetro, para que no perfore el fondo de la suela donde va el pie. Y, idealmente, o sea, no idealmente, tiene que ser de cabeza cuadrada porque si está de cabeza redonda pierde el sentido. Se pueden ahorrar varios pesos si compran roscalata. Entonces quedamos en que íbamos en las suelas y otro tema importante en la elección de su zapato de vadeo, perdón, de vadeo, es la talla. Usualmente, para waders que tienen botín de neopreno de 3 milímetros, hay que elegir una talla más grande para conmovar, obviamente, el calcetín de neopreno. En el caso que están usando, con el review que hablé de los waders, están en temporadas muy heladas y nos siguieron el consejo de usar waders respirables y están usando waders de neopren. Entonces, normalmente los waders de neopren son o traen calcetines de neopreno de 5 milímetros, por lo tanto, es ideal elegir una talla y media más grande que la talla que normalmente utilizan. Y aquí es donde hay que tener cuidado porque muchas marcas ajustan la talla para que la gente no tenga que hacer ese aumento de tamaño en la talla. Ejemplo, yo soy 9 en numeración inglés y me compré los Riverwalkers que ven acá a Patagonia en número 10 y me quedaron grandes. Hubiera sido mejor haber comprado el número porque en este caso Patagonia hace el ajuste. Pero, independiente de esos ajustes, lo más recomendable es ir a una tienda y probárselo. Porque independiente del largo del pie, también existe, en mi caso particular, tengo el problema que mi empeine es delgado. Entonces, muchas veces queda bien de tamaño del largo, pero el ancho no me acompaña. Ojo con eso entonces, ideal como consejo es que se los pruebe. Y finalmente, lleguemos o llegamos a la calidad de la bota de badeo. Pero, usualmente, una bota de badeo más barata significa que voy a tener materiales menos resistentes. Digo usualmente porque no siempre es el caso. Y hay que tener especial cuidado en el tema de los bototos de badeo porque hay un ciclo que los echa a perder mucho más rápido que cualquier otro zapato que utilicemos. Ya sea de hiking, de trekking, de caminata, etcétera, de correr. ¿Por qué? Porque el bototo de badeo entra al agua, está mojado todo el día, en la noche se seca. Y ese ciclo secado, mojado, secado, mojado, acelera el proceso, la velocidad de deterioro. Por lo tanto, los materiales aquí son importantes. Y voy a tomar lo que dejé pendiente al principio del review. Es que es importante que el material con el que se haga o elijan el bototo que van a comprar sea o resistente al agua o que absorba muy poca agua. Porque durante el día el peso extra que agrega el agua al bototo termina pasando la cuenta. El bototo se hace más pesado y por lo tanto la caminata se hace más pesada. Por lo tanto, es un buen punto en tener en cuenta el tipo de material. Idealmente sea liviano, que sea fácil de secar, que no absorba agua. Y otro punto importante de la calidad es que se fijen bien en los cordones. Los cordones idealmente sean de nylon. El cordón de nylon es bastante resistente. Tienen que pensar que las cuerdas de paracaidistas se hacen con nylon. Y soporta, por ejemplo, la que tengo aquí soporta 550 libras que son 250 kilos de peso. Y no queremos que estando en el río se nos corte nuestro cordón. Ahora bien, hay una tecnología que se llama BOA que nació en el mundo del deporte de la nieve. Que finalmente ha ido llegando a otros deportes y en este caso no es un cordón sino que es una cuerda de acero. Que al girar este aparato va apretando y no tenemos que abrocharlo. Cuando los dedos están muy hilados y hace mucho frío es ideal porque además es fácil de sacar. Yo tiro el... ahí está enganchado. Tiro, cierto. Y si lo quiero desabrochar, tiro y se abre fácil. Otro punto que no toqué pero es la comodidad de entrar y sacar, sacarse el bototo. Y lo otro que en algunos casos algunas marcas como las que no usan cordones tradicionales traen un lugar donde afirmar la guarda gravilla de los waders. Y en otros casos no los trae porque usualmente uno los engancha al cordón del zapato. Y como comentaba el tema de la calidad es relativo. Estos fueron mis primeros bototos de evadeo antes. O sea, perdón, justo después de... creo que me fueron 12.000 pesos. Justo después de dejar de usar las zapatillas plásticas. Y como pueden observar me han dorado bastante. No han fallado mucho. Obviamente ya no los uso porque a pesar de que el material se ve liviano. Liviano absorbe mucha agua y finalmente el bototo junto con el fiestro que también absorbe agua se hace muy pesado. Lo otro inconveniente de este bototo de evadeo que he tenido es que al tener taco y al final del día he terminado con un dolor de espalda. Fuuu, me tenía que tomar como 3 paracetamol para poder zafar. Otro tip que se pueden fijar es importante que revisen los foros para el posicionamiento adecuado de los tornillos. En la página web de Orbeez hicieron... o sea, Orbeez hizo un estudio y en la página web de Orbeez tienen los mejores lugares donde colocarlo para mejorar la tracción. Otro tema, que en el caso de los corques, por ejemplo, los corques muy antiguos, bueno, estos me salieron excelentes. Los usé muchas temporadas, pero la única pifia que tenían es que finalmente esta suela se iba soltando. Y yo nunca cambié la suela, siempre usé la misma. Es que esta parte de los bordes es muy dura. Entonces, si es que uno pisaba con este borde, era una roca terrafalada y seguro. Y como pueden ver, corques también fabrica consuela fija y que fue lo que me compré en este caso particular. Ahora, actualmente, dado que donde pesco no hay demasiada roca, prefiero un bototo más liviano. ¿Se acuerdan que comenté en una parte del review que podían ser heavy duty o más liviano? Bueno, utilizo uno más liviano porque las condiciones del río y las características del río lo permiten. Y me permiten estar más cómodo y más descansado al final del día. Son muy buenas, son muy livianas. Y como digo, yo con corques he tenido buenos resultados. Junto con Patagonia River Walker. Entiendo que ya no las hacen, pero hay una parecida que pueden buscar. Y como todo en la pesca, como lo he dicho en otros lados, lo ideal es que experimenten ustedes y puedan decidir de acuerdo a su tipo de pesca. Espero que el review les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios y será hasta un próximo review. Gracias.